¿Crees cómo están? Les habla Book07, o bueno, Aibo07, y aquí estamos con el desafío bastante fácil, de hecho es muy fácil, aunque puede sonar complicado, y es que nos pide escóndete en la hierba alta durante 10 segundos. Y chicos, la hierba alta tal vez muchos no la conozcan, pero no se preocupen, en este vídeo veremos cuáles, dónde están, dónde se encuentran y todo lo necesario para completar este desafío, entonces vamos allá. Pero antes de pasar con el vídeo, recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador, cuadrado en Play, y en Xbox, y presionan mi código EIVAX y luego le dan en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que todo el mundo con el código EIVAX. Continuando, continuando, panitos, facheritos, es tan fácil como ir a cualquiera de las ubicaciones, obviamente, donde hay hierba alta, que también se llama, por cierto, en Latinoamérica, crack, para que no se confundan, hierba alta. O sea, es lo mismo, chicos, porque a veces los desafíos tienen nombres distintos. Bueno, en este caso, hierba alta, chicos, se encuentra en diferentes ubicaciones, sobre todo en esta parte del mapa, ¿ok? De aquí para acá, de aquí para acá. Yo lo he visto personalmente en ubicaciones como los yonesis, por aquí por los alrededores, ¿ok? Los alrededores de yonesis, por el santuario no he visto tantas, pero sobre todo por los yonesis, por los alrededores. Y también por donde yo les recomiendo que la consigan, que es en el Clarín, por aquí por los alrededores del Clarín. Entonces, ustedes, la ubicación que tengan más cerca, pues vayan a ella, ¿ok? Yo, por ejemplo, estoy aquí en el Clarín, les digo, y por eso, pues, estoy yendo a la hierba alta en el Clarín, que son estas hierbas, chicos. Obviamente, como su nombre lo dice, o sea, literalmente es una hierba alta, una hierba alta. No es la hierba normal, sino que es una hierba alta. Y fíjense, chicos, que esto es algo que agregaron en esta temporada de Fortnite porque anteriormente no existía. Y básicamente, para escondernos dentro de esta hierba, básicamente es meternos aquí y agacharnos. De esta forma, chicos, nos estaríamos escondiendo. Fíjense que por aquí hay hierba alta, allá también hay, allá hay. O sea, hay bastante, la verdad, por esta zona verde el Clarín y también, como les digo, por el Yonesi. Entonces, chicos, eso es todo. Quédense en un total de 10 segundos agachados o como quieran y desafío 100% completado. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en la próxima. Chau, chau.